Muy bien, bueno, la 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Legislatura de Soberanía y Justicia Social, les da la más cordial bienvenida a esta La Casa del Pueblo, donde nos reunimos para realizar el curso Análisis de los Retos del Sindicalismo Mexicano. Convocado por la diputada Margarita García García y la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. En primer término, les recordamos unas muy sencillas medidas de seguridad, en caso de cualquier contingencia, es no corro, no empujo, ya se me olvidaron, no corro, no grito, no empujo. Les agradecemos mucho la atención a estas recomendaciones y el agente de protección civil y de resguardo nos dará las indicaciones pertinentes, dado el caso. De la misma forma, es un gusto presentar a los distinguidos integrantes del Presidium, a quienes agradecemos su presencia. La diputada Margarita García García, diputada por el Tercer Distrito de Oaxaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Bienvenida, diputada. Agradecemos la presencia de la licenciada Edith Gordillo Núñez, integrante del staff de la oficina de la diputada. Y la presencia del maestro Alberto Romero García, coordinador de vinculación de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Tonelado. De la misma manera, agradecemos la destacada presencia de algunos invitados que nos acompañan en esta segunda sesión del curso, a la representación de la primera sección del Sindicato de Trabajadores de la Cámara, diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del sindicato. Bienvenidos, compañeros. También tenemos el gusto de contar con la presencia de compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal. Bienvenidos. Aquí quisiera comentarles que nos acompañan de muchos sindicatos. Voy a tener la ocasión de presentar algunos en cada una de las sesiones. Como ustedes saben, son seis sesiones y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a las compañeras del Sindicato Nacional de Trabajadores Democráticos del Servicio de la Administración Tributaria, los compañeros del Sindicato del SAT. Bienvenidos. A continuación le pido atentamente a la diputada si nos dirige un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la licenciada Sandra Flores por siempre estar aquí conduciendo este gran tema nuevamente en el segundo día de sesión del curso de análisis, retos del sindicalismo mexicano. De verdad que nos llena de muchísima alegría, de mucho entusiasmo saber del interés que cada uno de ustedes. Tenemos conocimiento que todavía hay compañeros y compañeras que están en la entrada registrándose para poder asistir aquí en este evento tan importante. El cual me llena de muchísima alegría, de mucho orgullo saber que hoy este estará a cargo del profesor Alberto Romero García, que ha sido un impulsor también de estos foros, de estos talleres, de estos cursos. Y por eso nos llena de mucha alegría, maestro Alberto, que hoy vaya a estar a cargo este tema súper importante que escucharemos en boca de él, en el tema del nuevo modelo del sindicalismo en México, en donde la gran pregunta es cómo construir, cómo regresar nuevamente al tema de la lucha que debemos nuevamente conducirlo a ese tema tan importante que se perdió. Debemos de considerar que eventos como estos nos ayudan a crear conciencia, qué es lo que hoy se ha perdido, conciencia como trabajadores sobre aciertos y oportunidades que tenemos para crecer. El sindicalismo toma gran importancia durante los años 30 en México, derivado de la crisis económica en 1929, que afectó a todo el mundo. En ese entonces se crea la Ley Federal del Trabajo en 1931, y el surgimiento de federaciones y confederaciones de trabajadores comienza en los años 40, incluyendo a los empresarios, las luchas sindicales que se dieron durante estas épocas fueron legítimas y se lograron, nunca vamos a olvidar a quienes formamos parte de estas luchas y que veíamos que era necesario formar diferentes sindicatos y que costaron persecuciones, muertes. Yo puedo contarles, pero hoy no va a ser el tema, será en otro momento, de encarcelamientos, donde en el tiempo cuando yo fui secretaria de Previsión Social, sufrí el encarcelamiento, nueve meses, once días, 29 delitos prefabricados por el gobierno, porque no me presté a los intereses del charrismo sindical, sino siempre tuve claro qué era la lucha sindical y por qué mis compañeros me eligieron democráticamente para estar ahí. Entonces, esos son los temas que se enfrentaron quienes verdaderamente querían representar el sindicalismo para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos muchos casos, como el sindicato de ferrocarrileros, que hoy vemos cómo los señores presidentes de la República entregaron al neoliberalismo y les valió el tema de los derechos de los ferrocarrileros, que hasta hoy todavía siguen en pie de lucha, y eso lo tenemos que seguir recordando. El tema de los maestros. Yo soy oaxaqueña y tenemos una lucha donde siempre decimos, sección 22, la única no hay dos, y que ha dado la lucha y la batalla y que costó muertos, encarcelamientos. Lo decía hace algunos días, donde era terrible como cuando detuvieron a muchos, los subían a los helicópteros y los movían ahí donde los iban a aventar. Imagínense en qué tema terrible de la psicología están todavía viviendo compañeros y compañeras. Tenemos el tema de los petroleros, pero ¿qué pasa? Adquieren un gran poder en el país, incorporándose muchos como base del partido en el poder, obteniendo puestos públicos, políticos, que sólo se iban rolando ellos y que hoy todavía los seguimos viviendo. Por eso es tan importante el tema que va a hablar el profesor, de la conciencia sindical. ¿Qué queremos? ¿Un sindicato charro? ¿Un sindicato vendido, que lo vemos que siempre ha estado a la orden y al servicio del Estado? ¿O queremos un representante sindicales que estén al servicio de la gente que cree en ellos? Y eso va a depender muchísimo de lo que hagamos, todavía donde se hubo la oportunidad de darles las plazas a nuestros hijos y enseñarles la lucha y conciencia sindical. Con estas acciones se comenzó a perder las luchas verdaderas de los trabajadores, ya que los líderes sindicales, pues como ya lo dije, hay que decirlo grande, se empezaron a volver verdugos, siendo parte del gobierno, sacrificando las propias bases, ya que las movilizaciones llegaron a ser usadas para conseguir beneficios personales y no gremiales. Además, empezaron a enriquecerse a costa de los trabajadores. Hoy vemos que no hay nadie quien vigile las cuotas sindicales, a dónde se van. Vemos todavía como los líderes sindicales no van a decir, bueno, este es mi patrimonio con el que tengo, propusimos una ley hace tres años, nos la desecharon, no sabemos por qué, porque yo creo que todo ser humano que recibe dinero tiene que decir dónde está el dinero y mucho más de los trabajadores. Y por eso hoy vemos, y lo digo siempre, vemos a muchos líderes que entran cargando su maletita y lo vemos después salir con grandes camionetones, con chofer, con quien le carga la bolsa, con quien le carga el saco y eso nos preguntamos de dónde viene. Por eso es tan importante cómo hoy hacer esa conciencia, porque también vimos cómo las plazas se usaron como cuotas de poder o condicionantes para sus trabajadores, así como los ascensos. Nadie sabía qué se hacía con, ni sabemos qué se hacen con las cuotas, en qué se gastaban y cómo se administraba. Eso sólo era entre el secretario general y el de finanzas. Como muestra tenemos a los ferrocarrileros que cuando deja de ser una empresa pública, no liquidaron en su totalidad, como ya lo dije, a los trabajadores. Y el secretario general no intervino en su favor, porque sabíamos que para él lo primordial era enriquecerse él y que por eso hoy es un hombre rico. Pero que además no podrá ver de frente a los trabajadores. Tampoco se consideraba a las mujeres dentro del comité. Hoy me da mucho gusto saludar aquí a varias compañeras secretarias. Hoy ya se da eso, pero no ha sido gratis, sino ha sido a base de lucha que las mujeres empezaran a integrarse y que se estén integrando en estos cargos, donde todavía existe que hay compañeras sindicatas, compañeras mujeres del trabajo y previsión social de conflictos. Pero el que quiere seguir mandando es el hombre como secretario general. Y entonces tenemos que seguir en esa lucha por decir que entiendan que somos iguales todos y todas y que tenemos la misma capacidad. Entonces, por eso es que hasta los años 80 fue que empezaron a integrarse las mujeres. Considero que ha sido un gran avance. Esto vino a ayudar mucho con la reforma del 2019, la cual está ayudando a la transparencia también y paridad de género dentro de los sindicatos. Debemos recordar de dónde venimos, recobrar la esencia de buscar del bienestar para los trabajadores y sus familias. Tenemos mucho camino por recordar. Y cuando digo tenemos que recordar de dónde venimos, lo digo que aunque estemos como diputadas, diputados, presidentes de la República, cualquier cargo, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Y Margarita García nunca va a olvidar que viene de una lucha sindical férrea, que donde quiera que me pare, puedo mirar de frente a los compañeros y a las compañeras que representé, porque preferí que me encarcelaran, enfrentar esos delitos y demostrarle al gobierno que ningún delito me pudieron comprobar, que todo era prefabricado para someterme al régimen del gobierno asesino, del gobierno de represor, del gobierno que quería condicionarme para tenerme condicionada. No lo logró y mírenme, aquí los miro a ustedes de frente, compañeros y compañeras trabajadores, como siempre. Muchas gracias para seguirles diciendo que la dignidad es el poder férreo que debemos de llevar aquí, donde quiera, para decirles a todos y a todas ustedes que más vale morir de frente que vivir arrodillados y arrodilladas, para que nos señalen y digan, ahí está la diputada que se vendió en el momento y que no enfrentó al gobierno, sino que prefirió que la tuvieran arrodillada sin dignidad. Compañeros y compañeras, para mí es muy grato que hoy el licenciado Alberto, el maestro Alberto de la Universidad Obrera, nos vaya a dar este tema y que además siempre nos esté apoyando. Bienvenidos a todos y a todas en esta gran casa del pueblo. Margarita García García está siempre para servirles y está a sus órdenes de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al conferencista invitado del día de hoy con el tema El nuevo modelo sindical en México, cómo construirlo. El maestro Alberto Romero García es coordinador de vinculación con el medio sindical, educación en línea y cursos externos de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Tonedano. Muchos de ustedes lo conocen, pero vamos a presentarlo apropiadamente. Él es licenciado en política y gestión social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en ciencias en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, cuenta con estudios de maestría en análisis de políticas públicas por la UAM Xochimilco, es profesor de la Universidad Obrera, desde luego, donde, como les comentaba, es el coordinador de vinculación. De la misma forma, él fue consultor independiente y actualmente es asesor político sindical y capacitador en diversos sindicatos, como el Sindicato Nacional Unificado de Trabajadores de la Secretaría del Bienestar, del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados de la Unabro y Congreso de la Unión. Ha sido también asesor del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, del Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México, entre muchos otros. Es coautor de varias obras especializadas en sindicalismo y política laboral y para invitación y para todos los que están preguntando por la foto de la sesión pasada, los invitamos a seguir en su Facebook, ahí tienen todos los cursos y ahí tienen las fotos. Y ahí van a estar las fotos del día de hoy que nos van a hacer el favor de colaborar con eso. Les cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, maestro. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho a la diputada Margarita García García, que se ha convertido en un aliado de la Universidad de Obrera de México y ha abierto las puertas de este recinto para una masificación y para que un mayor número de personas alcancen los beneficios de la capacitación. También agradezco mucho a estas dos mujeres que no se ven mucho, pero que me han apoyado muchísimo para que esto se consiga, que es Sandy y Edith, las cuales han hecho todo lo posible y hasta lo imposible para que esto funcione. Muchas gracias, de veras. Y bueno, sí. Y agradezco mucho esa presentación tan sentida que hizo la diputada Margarita, porque está plagada de realidad. Y cuando hablamos de realidad, estamos hablando de reflexiones que a veces duelen, pero que nos enseñan. Y esas enseñanzas nos ayudan a sobreponernos y solidificar la conciencia que ya estaba hablando. Hoy voy a hablar un poco de la conciencia, voy a hablar mucho de los retos que tiene el sindicalismo, pero esos retos se van generando a través de la inacción o el dejar pasar oportunidades que tienen los trabajadores, los líderes sindicales y las organizaciones sindicales. No quiero que se sienta que voy a regañar, porque a veces me dicen, es que regañaste. No, no quiero regañar, quiero concientizar y quiero que ustedes se sientan tan ofendidos, se sientan tan movidos, que hagan una reflexión verdadera y que tomen en sus manos lo que realmente les corresponde hacer y que lo hagan. Esto de hace ocho días y porque hicimos el cambio entre los ponentes que iban a estar hoy y yo, que iba a estar el 6 de noviembre, esto es derivado de lo que el maestro Raimundo estuvo reflexionando hace ocho días y para darle continuidad. Porque el maestro Raimundo estuvo hablando de la teoría crítica y cómo esa teoría crítica se tiene que aplicar en los sindicatos. Y él nos decía que la teoría crítica es el resultado de la crisis y que ante esa crisis tenemos que tener una visión diferente de observar y de analizar las situaciones y la realidad y transformarla. Y él en varias ocasiones nos dijo de la relación dialéctica entre el esclavo y el amo que no era querer cambiar el lugar del esclavo y ponerlo como amo y después, una vez convertido en amo, pues volver a hacer lo mismo, volverse un dictador, volverse un corrupto, volverse un unidireccional. Sino cambiar esa relación y esa relación solamente se va a poder cambiar con la construcción de la conciencia, con la construcción de nuevos cuadros de representación sindical, pero sobre todo con la participación de los trabajadores. Y les digo por qué llegué a esta conclusión. Hace 20 años yo decía que lo que iba a transformar el modelo sindical en México era el cambio y la construcción de líderes. Y 10 años pasé queriendo construir líderes, me metí en la teoría de liderazgo, la bajé al sindicalismo, hice una construcción del nuevo paradigma del liderazgo sindical, pero me di cuenta que estos líderes pueden cambiar pero si los trabajadores que están abajo de ellos no cambian, no pasa nada. Y tengo un ejemplo muy sentido con este sindicato de este recinto porque tuvo dos líderes que estaban de veras abocados a capacitar, abrir las puertas, generar lazos, generar un cambio, pero los agremiados de ese sindicato no estaban acostumbrados. Y entonces era más grande el grupo de resistencia que el grupo de cambio. Y entonces a raíz de esa experiencia volqué ahora y transformé un poco mi análisis y ahora lo hago con base en la transformación de los trabajadores. Porque además la reforma del 2019 habilita la democracia y la libertad sindical. No sé qué pasó en su cabeza de ustedes cuando oyeron que la reforma de mayo del 2019 habilitaba esto, pero a mí me dio una tristeza tremenda. No porque no fuera benéfico, sino porque entonces ¿qué pasaba antes del 2019? ¿Qué pasaba con los trabajadores? ¿Qué pasaba con su participación? ¿Qué pasaba con la democracia? Y me dio más tristeza porque dije desde 1917, que ya está constituida la nación mexicana ya con su constitución firme, hasta el 2019 los trabajadores ni siquiera pidieron que se instaurara en ley la democracia y la participación. ¿Qué hicieron los trabajadores desde el 17 hasta el 2019? Casi un siglo. ¿Y qué pasó con ustedes? Pero sí escucho muchas críticas, criticonas, de no me siento representado, no me siento conforme y ahí es donde empiezo yo a reflexionar y digo ojo, si no estás conforme, si no estás representado, ¿qué estás haciendo para estar conforme? ¿Qué estás haciendo para ser representado? Este es un intro a lo que realmente voy a ir al centro a través de algunas diapositivas. No voy a leer las diapositivas, son de apoyo para ustedes y quiero decirles que la ponencia del día de hoy está basada en un libro que se llama La construcción de la realidad social de Peter Berger y John Luckman y les explico por qué. Peter Berger y John Luckman, dos teóricos de la teoría de sistemas, nos hablan que toda la sociedad es un sistema y que está compuesto por diferentes subsistemas y está el subsistema político, el subsistema cultural, el subsistema económico, el subsistema social y esos subsistemas están alimentados por la interacción que hacen los entes sociales, es decir, nosotros. Nosotros constituimos y construimos los subsistemas que le dan vida al gran sistema. Si nosotros decimos que el sistema está enfermo en esta relación orgánica, es porque los subsistemas que nosotros estamos reproduciendo están enfermos y eso quiere decir que nosotros no estamos haciendo nuestra función y enfermamos al subsistema y este enferma al sistema. Siguiendo con este libro, Peter Bergen y John Luckman hablan de tres momentos decisivos para la construcción de la hegemonía o del discurso hegemónico. El primer momento es la introspección o introyección y ellos nos dicen en este libro que todo ente social va por la vida y en esta interacción dinámica que tenemos con otros entes escuchamos discursos, argumentos, teorías, reflexiones o vivencias y cuando nosotros lo introyectamos sin analizar, sin deconstruir en sus partes y sin ser reflexivos, se vuelve hegemónico y entonces ya no le ponemos crítica, ya no lo analizamos, lo tomamos como tal y lo reproducimos como periquitos, si hacemos esto en el proceso de introyección pasamos al proceso de institucionalización, o sea, se vuelve uso, costumbre, tradición, se vuelve regla y ley de operación, fíjense lo peligroso que es asumir y meternos en la cabeza y reproducir en el discurso, discursos que no son de nosotros, situaciones que no son de nosotros, porque lo volvemos eterno, lo concretizamos y después para transformarlo es difícil y ahí viene el tercer punto de este proceso de socialización que dice la externalización, porque nosotros al escuchar estos discursos y al hacerlos institucionales lo reproducimos y con eso se perpetúa el discurso hegemónico, es más o menos lo que nos decía Ray hace ocho días, más duro, más fuerte, fíjense que este es el problema del sindicalismo, no nada más en México, porque ojo, el modelo sindical entró en crisis en todo el mundo, no es una situación privativa solo de México, fue también una situación de Europa, fue una situación de Sudamérica, fue una situación de Norteamérica y entró en crisis porque hubo un nuevo paradigma económico, que es el neoliberalismo y fíjense, no sé si tengan ustedes memoria histórica, que sí la tienen, pero del neoliberalismo no se hablaba en México hasta hace seis años, antes de ello los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN y el regreso del PRI, no nos hablaban del modelo económico neoliberal y sus perjuicios o sus daños que causaba, nos hablaban de lo beneficioso que era, recuerdo con Carlos Salinas de Gortari que decía que estábamos en la antesala del primer mundo incorporándonos con las políticas neoliberales y todos los mexicanos aplaudíamos, decíamos que bueno, ya vamos a ser del primer mundo, seis años después estábamos en una crisis tremenda por esas políticas, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empezó a hablar del fin del arco neoliberal y de todos los daños que había creado esto, dije por fin se está hablando de algo no con la profundidad pero se está hablando de algo que es dañino, fíjense cuántos años nosotros estuvimos reproduciendo el discurso hegemónico y externalizándolo y eso hizo que entráramos en crisis, lo mismo pasó en todo el mundo, entró en crisis, entonces no es privativo la crisis del sindicalismo de México, pero es más agudo en México porque nos dejó acostumbrados y sometidos al discurso hegemónico y aún cuando ya tenemos las herramientas para liberarnos no lo hacemos, hace ocho días Ray decía que éramos esclavos y en una comida más tarde con algún grupo de compañeros yo les decía no somos esclavos, somos objeto de esclavitud que todavía es peor y me decían ¿por qué? decía porque el esclavo está consciente de lo que lo hace esclavo, el grillete que lo tiene sometido y el amo que lo golpea y entonces se organiza entre otros esclavos para liberarse del grillete y para rebelarse ante el amo y nosotros no hemos identificado los grilletes por eso somos objetos de esclavitud, no somos Alberto Romero García, soy el cliente 3.651 del Banco Santander y soy el trabajador número 535 de la Universidad Obrera de México me volvieron un objeto me cosificaron y como como una cosa pues soy un objeto de esclavitud me quitan mi trabajo me dan un salario y me meten en la reproducción del modelo aspiracionista y yo quiero tener la casa quiero tener el coche quiero salir tres veces por año de vacaciones y todo eso y no me doy cuenta todo lo que voy perdiendo cada vez que me vuelvo objeto de esclavitud por eso les decía no somos esclavos o sea Ray nos puso muy arriba somos objetos de esclavitud que es peor y siguiendo con Peter Berger y John Lugman ¿por qué nosotros reproducimos y repetimos el ser objetos de esclavitud? porque es muy cómodo porque siendo objeto de esclavitud no me piden que yo haga nada no me piden que me involucre ningún proceso para transformarlo y allí encuentro la comodidad y entonces el modelo sindical entra en crisis por el confort platicaba yo con Pedro Lin un compañero líder sindical de Argentina me decía Alberto a mí lo que me preocupa de Latinoamérica es que muchos países como México están en un gran confort como Argentina Argentina nos creíamos casi europeos y nos creíamos con derechos ganados a través del peronismo y estábamos muy bien entró mi ley y entró con la sierra y cortó todo eso nos dimos cuenta que se nos acabó el confort y ahora sí nos organizamos ahora sí salimos y eso es lo que me preocupa porque veo a países como México muy tranquilos la próxima semana estará con nosotros un compañero de Guatemala y ¿por qué invitamos al compañero de Guatemala en un curso de sindicalismo mexicano? porque es el peor país calificado para el ejercicio de los derechos en América Latina y es muy peligroso ser líder sindical en Guatemala y los traemos para que nosotros reflexionemos y empecemos a hacer algo porque si no vamos a estar ocupando ese lugar en pocos años y sería tristísimo ¿no? bueno después de este gran choro voy a empezar con esto fíjense los sindicatos tienen tres grandes tareas tres grandes tareas primero la representatividad que se da a través de la organización ¿ya tenemos la organización sindical? sí aquí la pregunta sería ¿la tenemos viva o la tenemos muerta? ¿o la tenemos en coma? y fíjense esto lo pregunto para que se quede en su cabeza porque en días pasados en una charla con algunos compañeros de otro sindicato ellos me decían que estaban muy temerosos porque los sindicatos iban a desaparecer yo les dije tranquilos no van a desaparecer porque son funcionales para el sistema capitalista es el amortiguador que va recibiendo todos los golpes para que no haya un enfrentamiento directo y que ponga en crisis al sistema entonces no se preocupen no va a desaparecer los tienen en perpetuo sueño que eso es diferente y ustedes están tan cómodos con eso que siguen recibiendo sus prestaciones con una mano y con la otra tapándose la boca ¿no? entonces eso es lo que te tiene que preocupar no que desaparezcan sino que se vuelvan inoperantes inactivos después el segundo punto es la negociación colectiva y la negociación colectiva no es solamente el dinero el aumento al salario el aumento a la prestación la acción colectiva digo la negociación colectiva que es una acción política tiene que ver con la creación de planes de desarrollo integrales en el cual no solamente se va lo económico sino el posicionamiento político porque en México no hay una política sindical nos siguen viendo como menores de edad que tenemos que ser tutelados por el estado y por el patrón porque los trabajadores no saben qué quieren y saben cómo construirlo eso es terrible ¿no? dentro de la negociación colectiva también está y de esta acción política es la emancipación de la clase trabajadora no para volvernos los amos sino para hacer tomar en nuestras manos las riendas de nuestro devenir de nuestro desarrollo de nuestra emancipación o sea que realmente seamos libres estamos en un mundo que se pelea por la libertad y que decimos que somos libres de un montón de cosas y no somos libres de nuestro destino no somos libres de nuestra creación de desarrollo pues estamos cayendo en una contradicción ¿no? y el tercer punto la defensa de las injusticias entre la lucha de intereses entre el capital y el trabajo y eso solamente se da a través de la capacitación y la formación de cuadros no hay otra manera de hacerlo y entonces estaba yo revisando números y números y números de cuántos libros se lee al año los mexicanos de si subió bajó quienes leen más si los hombres o las mujeres quienes participan en cursos y todo eso y fue tristísimo para mí darme cuenta que en lugar de subir el número de lectores pues bajó ahora tenemos 39% de la población y de ese 39% de la población lee bestsellers cosas que lo evadan de la realidad que lo sitúen en otra realidad y después me puse a buscar cuántas horas de TV hacen los mexicanos y con las plataformas se elevó 63% de la población en México tiene acceso a plataformas y a cine películas dije 31% lee 69% BTL wow si necesitamos hacer algo fíjense en México bueno en Latinoamérica y en todo el mundo hay cuatro tipos de modelos sindicales yo ya me cansé de preguntar en los cursos cuántos modelos sindicales conocen y que me contesten no sé y entonces dije pues hay que hablar del modelo si vamos a hablar de cómo construir un nuevo modelo sindical hay que hablar de qué es un modelo sindical les digo rápidamente ahí que en América Latina o Latinoamérica hay cuatro formas o cuatro modelos uno de ellos es el modelo corporativista que todo el mundo conocemos y que en México se instruyó y se instauró por más de 70 y tantos años después está el modelo reformista o antirevolucionario y ¿por qué se dice que es antirevolucionario? porque o sea está adecuando hacia las reformas y lo único que está haciendo es perpetuar el establishment o el modelo establecido donde ya en el 19 nos dijeron tienen libertad tienen democracia y con eso calmaron a todos los trabajadores pueden formar nuevos sindicatos si no son representados pueden desafiliarse de los sindicatos si así lo desean y con eso el trabajador se quedó tranquilito tienen voto libre personal directo y secreto bien pero no nos dijeron qué hacer con estas herramientas por eso hay modelos reformistas que son antirevolucionarios no quieren un cambio de estructura sino quieren perpetuar la estructura otro tipo de sindicalismo es el de la nueva avanzada democrática en américa latina y en méxico se ha dicho y los sindicatos se lo ponen los nuevos sindicatos sindicato democrático sindicato autónomo sindicato revolucionario o sea como como si eso fuera de una nueva construcción no es es la incorporación de nuevos conceptos al viejo discurso y eso es algo es un poco mal y les pongo ahí que es un modelo sindical se llama modelo sindical al marco legal ideológico y teórico tres funciones legal ideológico y teórico eso quiere decir que el constructo de un modelo tiene la parte de las leyes y esas leyes van a cumplir con la organización y la estructura de las organizaciones sindicales tiene la parte ideológica que como les decía con la construcción de la realidad si nosotros no cuestionamos todas las externalidades hegemónicas pues seguimos perpetuando dicho modelo y la parte teórica y ahí es donde hay el grandísimo problema con los trabajadores sindicalizados tienen argumentos que están basados en la realidad pero que no pueden sustentar con teorías y si no las pueden sustentar y analizar con teorías no las transforman o sea tenemos muchos muchos trabajadores con muchos años de servicio dentro de las organizaciones sindicales o del trabajo y que tienen unos análisis prácticos pero no teóricos y ahorita se van a dar cuenta cuando yo haga mi análisis personal de donde agarramos la teoría de liderazgo sindical en México que está basada en una teoría de Max Weber y que se ha perpetuado por más de 72 años y entonces los que generan el modelo sí le meten teoría y nosotros nos da una hueva ¿no? Léete tu estatuto ¿cuántos de aquí saben por lo menos su composición básica de su estatuto? Levantemos la mano honestamente pues somos algunos no todos ¿no? ¿cuántos de nosotros sabemos las próximas modificaciones o las reformas que vienen en materia laboral? todas ¿ya ven cómo le tenemos miedito a la teoría entonces ¿cómo vamos a cambiar el modelo si no tenemos la base teórica? si no tenemos la base de confrontación ideológica tenemos el marco legal y tampoco lo conocemos del todo ¿no? y bueno a manera de conclusión les hablaba de estos modelos ahí está el modelo corporativo que ahorita voy a explicar un poco y porque entra en crisis el modelo reformista o antirevolucionario que se divide en tres el social cristiano me van a decir ¿y a poco ese se aplicó en el mundo? claro hasta su líder Lec Valesa llegó a ser presidente de su país con esta idea de estamos mal en este momento pero dejen que pasemos al otro momento cuando muramos y vamos a estar bien y ese sindicalismo por eso es antirevolucionario porque te dice tranquilízate contrólate y estate a gusto aquí porque en otro momento va a estar mejor y dense cuenta y analicen los discursos de sus líderes o de los gobernantes y a veces es un discurso social cristiano aguántense porque el pueblo es bueno porque el pueblo aguanta porque el pueblo va a despertar dentro de lo antirevolucionario también está el treyunismo que se genera en Inglaterra pero Estados Unidos es el maestro de esto y por qué es antirevolucionario porque pugna solamente por lo económico y nada más o sea no genera cambios de estructuras no empodera a los trabajadores y sí tienen muy buenos contratos colectivos tienen muy buenas prestaciones pero nada más y solamente cuando entra la conciencia como pasó en el movimiento del año pasado de la industria cinematográfica en Estados Unidos se unieron todos los gremios porque ahí ya les afectaba a todos y los principales actores donaron dinero para que el movimiento siguiera cambió un poco del treyunismo a lo revolucionario porque sí quiso cambiar y sí cambia estructuras y la última forma es la narcosindicalismo y habrá personas que me digan no el narcosindicalismo es lo mejor el narcosindicalismo busca la libertad individual no la generación de colectividades y este modelo entra en crisis principalmente por lo individualista que es y el modelo neoliberal nos ha enseñado que debemos de ser nosotros buscando el desarrollo de nosotros no de todo el pueblo no de toda la nación no de todo el gremio no de todos los trabajadores y después está el modelo revolucionario donde les digo que se inserta esta nueva avanzada democrática y la base del modelo revolucionario es precisamente hacer una reflexión que hay dos clases sociales y que los trabajadores lo único que tienen es su fuerza de trabajo y que si no cambian esto si no le meten más elementos vamos a seguir recibiendo lo mismo y vamos a estar en el mismo lugar solamente que nos van a cambiar los grilletes nos los van a dorar o nos los van a platinar y nosotros vamos a estar un poco más felices y otra vez nos vamos a inmovilizar hasta aquí no sé cómo vaya no sé si ya entraron en molestia porque esto es para que nos molestemos y bueno siguiendo con esto vean la ideología corporativista y la práctica del modelo en los sindicatos en México fíjense desde la década de los 30 como bien lo dijo la diputada en México hay un auge del modelo sindical y se construye el modelo corporativista mexicano y se aglutina en grandes confederaciones y federaciones a todos los sindicatos y con esto se tiene el control total de los trabajadores porque no voy a dialogar con un millón voy a dialogar con un líder y a ese líder si lo puedo comprar a ese líder si lo puedo seducir y ese líder puede no representar la voz de los millón de trabajadores yo digo si un millón no soy un matemático experto pero si un millón es más que uno porque uno decide lo de un millón habría alguien que me lo pudiera explicar porque yo no lo entiendo ah y después me puse a buscar por qué una persona puede representar un millón pues muy fácil porque les da la pelotita el día de reyes para sus hijos porque les hace la fiesta de fin de año porque les hace la fiesta del día del trabajador X y eso los vuelve a calmar se dan cuenta como los grilletes nos los van poniendo dorados o plateados y ya con eso nos tranquilizamos no importa que no tengamos desarrollo personal profesional tenemos una buena fiesta y nos traen a los mejores artistas y tenemos buena comida ¿no? dense cuenta como nos vendemos muy barato por no tener conciencia después dice el sindicalismo fue un actor principal de este pacto específico entre el estado el líder sindical y el patrón y es un gran negocio si lo vemos en términos económicos es un gran negocio porque el patrón es mejor que negocie con una persona y le satisfaga sus necesidades a una persona que a un millón y para el estado también era un gran negocio porque es mejor lidiar con 15 líderes empoderados que con 15 millones de trabajadores necesitados y porque no hicimos nada o sea dense cuenta que la construcción del modelo sindical en México nace crece se desarrolla y no ha muerto por el confort de los trabajadores fíjense ahí les pongo cobijados con este pacto la regulación laboral instrumentada tuvo entre otras las siguientes características primero la tutelaridad del estado sobre los trabajadores y el arbitraje estatal en los conflictos laborales hace rato les decía esto del tutelaje tú no sabes decidir tú no sabes qué quieres tú eres un menor de edad yo voy a decidir por ti eso es el resultado del modelo corporativista y ojo cada uno de estos puntos es una deuda que tenemos con el trabajador del pasado del presente y del futuro por eso la construcción del nuevo modelo sindical tiene que ver con resarcir estos daños estábamos en cero ahorita que veamos cada uno de estos daños vamos cayendo un piso hacia abajo y a lo mejor ahorita estamos en el piso menos 10 tenemos que restituir cada uno de estos daños para empezar de cero y empezar a construir un nuevo modelo sindical no podemos cerrar los ojos y decir eso ya está quedando en el pasado ya está superado ya lo sufrieron los que lo tenían que sufrir y ni modo para ver para adelante el segundo punto hay una relativa protección del salario defendiéndolo con base en el costo de la fuerza de trabajo y no en función de la productividad les aseguro que ustedes son muy productivos y todos los trabajadores en México son muy productivos pero jamás se ha tasado realmente la venta del trabajo o de la fuerza del trabajo en lo que producimos sino en el tiempo que pasamos en el lugar de trabajo por eso hay personas que nacen laboralmente crecen laboralmente y mueren laboralmente haciendo lo mismo y con un descontento terrible y por eso llegamos con los servidores públicos y muchas veces tienen pues las caras no muy agraciadas o no tienen una sonrisa para atendernos porque no están haciendo lo que les gusta porque no hay un incentivo al desarrollo y al crecimiento y al sindicato no le importa eso al sindicato no le importó eso al sindicato le importaba darle su pelotita el 6 de enero y darle su fiestecita el fin de año y es lo que ustedes querían muy pocas veces he escuchado trabajadores decir hay que volver a promover un servicio civil de carrera o un movimiento escalafonario basado en méritos en capacidades y por qué no pues porque implicaría un esfuerzo mayor de mi parte tercer punto hay una tendencia a garantizar la estabilidad en el empleo había una tendencia así porque el estado en algún momento creció y creó nuevas organizaciones gubernamentales y necesitó que fueran abastecidas de nuevos trabajadores pero cuando el estado entra en crisis y se empieza a adelgazar empieza a vender estas paraestatales y empieza a correr a los empleos a los empleos a los trabajadores y ahora si hay una gran demanda de trabajo pero ya sin derechos sin estabilidad y sin garantía a largo plazo y los sindicatos jamás pensaron que iban a ser rebasados y pensaron que eternamente iban a tener las canogías y que los trabajadores iban a tener eternamente garantizado el empleo otra consecuencia son los límites a la patronal respecto a la movilidad del empleo yo me acuerdo que cuando empezaban a hablarse del modelo económico neoliberal la herramienta clave era la globalización y decían ahora vamos a tumbar las barreras del mundo y los trabajadores van a poder tener movilidad y crecimiento después de 40 y tantos años de establecido el modelo económico neoliberal déjenme decirles que si ustedes hacen una reflexión de cómo está ahora el mapa económico el mapa de comercio económico si está globalizado no hay barreras y todo el mundo puede comercializar con todo y tenemos productos de todos lados pero el mapa de protección de los mercados si está bien segmentado Europa se volvió un bloque y se cerró América del Norte es un bloque y se cerró el cono sur y el centro se cerraron Asia se cerró para protegerse a ellos mismos entonces ese paradigma que nos vendían de derribar fronteras pues no fue cierto sino al contrario se volvieron más cerradas las fronteras para la próxima semana que tenemos a los compañeros guatemaltecos han tenido mil problemas con la embajada de México para que vengan casi casi me pidieron que yo me haga responsable de la persona que viene para que no se quede de inmigrante en México se dan cuenta como en lugar de ser más abiertos somos más cerrados o sea hace ocho días nos decía Ray este falacia de los derechos humanos es un artilugio liberal pero las libertades que garantiza pues también es como obtuso porque no es en realidad que tengamos libertad tenemos mucha limitación a la acción al movimiento al intercambio a la construcción después está el reconocimiento de los derechos sindicales a la bilateralidad en materia laboral y a la titularidad sobre el contrato colectivo así como el derecho de huelga me decían oye hubo un periodo en México que no había huelgas y era malo porque no era verdad de que estuviera todo muy bien y que los trabajadores estuvieran bien representados y que las negociaciones fueran benéficas era una política de estado que no hubiera huelgas después decían qué bueno que se revirtió ahora hay muchas huelgas sí pero esas huelgas tampoco están solucionando los problemas sí porque ya por ejemplo ahorita están en negociación muchos contratos en el apartado A y apartado B o condiciones generales de trabajo y ya el patrón lo sabe y hasta ya sabe ellos lo máximo histórico que han conseguido es 3.1 si llegan a la primer enfrentamiento les digo 2.8 se van a ir me van a decir que no me van a volver a amenazar les digo bueno vamos al 2.9 no pues que no 3 bueno vamos a llegar a su máximo histórico 3.1 se acabó porque van a llegar los líderes a decirles conseguimos otra vez el máximo histórico y que van a decir ustedes bravo ¿no? ¿por qué? porque porque no analizamos no generamos estudios no generamos análisis y ese 3.1 histórico respondía a la necesidad del momento y responde a la necesidad de este momento todos los sindicatos tenemos secretaría de estadística y se vuelve el archivo muerto o sea ¿dónde está la generación de estadística análisis? ¿dónde se hace el comparativo del incremento del salario mínimo y canasta básica? ¿dónde se hace el análisis de la pérdida real de los empleos? ahí se debería de estar haciendo pero la tenemos como archivo muerto ¿no? y además a mí cuando me invitan a hacer campaña para algún sindicato y alguna planilla me da mucha risa que siempre dicen manda a actas o manda a archivo o sea la persona que la necesitamos aquí porque es popular pero que no le gira mucho la ardilla ¿no? desdeñamos esas áreas ¿no? y capacitación tradicionalmente se las dejamos a las mujeres porque creemos que como ellas han desempeñado el rol de enseñar pues lo van a hacer ¿no? y ya llegan molestas otra vez una mujer a capacitación pues vamos a hacer cursos de macramé o de tejido ¿no? no les interesa el desarrollo ¿por qué? porque ya desestimamos eso y por último protección a la fuerza de trabajo y otorgamiento de prestaciones sociales por muchos años nos callaban la boca billetazos ¿no? ya había una inconformidad pues creales el desayuno ya había otra inconformidad pues dales el uniforme y ese uniforme al principio era de calidad y después iba bajando la calidad pero nos seguían manteniendo con la boca llena cerrada porque nos lo seguían dando y además yo les pregunto a ustedes ¿realmente como trabajadores valemos tan poco como para recibir la pelota las botas o el uniforme y con eso entregar voluntariamente nuestra libertad nuestra acción nuestro voto porque se acercan las elecciones en cualquier sindicato y a mí me es muy de un enojo muy grande que empiecen las elecciones y les empiecen a dar que el chocolatito que la paletita y la plumita y ustedes lo aceptan y se callan y venden su voto y además les prometen no deja que llegue compadre y todos ustedes van a estar aquí bien y va a haber plazas para todos y van a haber cambio de condiciones para ustedes y se las creen y después los traicionan pues hay conflictos al interior del sindicato pero no hay conflictos al interior porque no haya un modelo o porque no se hayan cumplido las metas sino porque no cumplieron lo que me prometieron y eso no genera unicidad ni unidad sino que genera divisionismo y fíjense esto pasó en todo el mundo por eso los modelos entraron en crisis o sea no es privativo si somos más corruptos que en otros países pero en todos los países hay esto y ya estamos hablando de esto ¿cómo se corrompió el modelo corporativista? pues líderes con demasiado poder de decisión y arqueados mudos y sin conciencia libertad autonomía y callados a billetazos se acostumbran a extender la mano y callar la boca y fíjense que todas las pugnas que ustedes tienen en su sindicato al interior no es porque les creen cursos de capacitación sindical que bueno fuera ahí está la Universidad Obrera de México y a veces lo regalamos y no le exigen al líder eso le exigen que les aumenten sus prestaciones les exigen tener más días de descanso les exigen tener más beneficios personales no colectivos voto a mano alzada a favor de intereses de facción y no colectivos así era el sistema y ahora con el voto libre personal directo y secreto es tristísimo que una persona lleva 20 personas atrás a votar y que se metan a las urnas pero ya llevan la encomienda y por favor me pasas la foto y nosotros lo aceptamos y lo hacemos entonces el sistema en realidad el anterior sistema no está en crisis sino que mutó se dan cuenta antes nos decían te estamos viendo levanta la mano ahora nos decían los esperamos a las 9 y nos los llevamos a todos y cuando salgan queremos la foto y nosotros lo hacemos después cero capacitación y formación de ideología y de cuadros para qué darles ideología para qué despertarlos para qué hacer ahorita voy a hablar un poco de las teorías de revitalización sindical y van a ver los cuatro puntos en los cuales está el sindicato y se van a dar cuenta que ya fueron rebasados y entonces hay una desvinculación entre el medio académico y el sindical pero en todas las universidades tenemos sociología del trabajo en todas las universidades tenemos derecho laboral y por qué hay esta desvinculación qué no son ustedes los que necesitan estas herramientas qué no son ustedes los que deberían de aprovecharlas pero no qué hacemos escribimos libros escribimos artículos y nos llenamos el ego los intelectuales que estamos acá de este lado en esta desvinculación con el medio real de trabajadores y ustedes felices si ustedes levantaran los secretarios generales y secretarios de comité levantaran el teléfono a cualquier universidad y pidieran hablar con cualquier especialista les apuesto que les reciben la llamada y les reciben la invitación el chiste es que hagan algo hagan cursos hagan simposios hagan conferencias traigan la academia a la denles herramientas pero pues no nadie va porque es aburrido nadie va porque no dan dinero voy soy asesor de un sindicato en Guerrero no voy a decir el nombre pero al principio teníamos que darles el desayuno la comida para que fueran y después cambiamos la estrategia y le dije al secretario general hazte una pirámide de participación sindical quieres participar de los beneficios pues tienes que sumar puntitos vas a capacitación tienes cinco puntos vas a marchas y mítenes y tienes otros cinco puntos es lo que les gusta y solamente así activamos a los trabajadores y ahora sí ya van por voluntad y tienen el mejor contrato colectivo del estado de Guerrero y son el indicador para tasar todas las prestaciones en el sector media superior y superior de Guerrero o sea si tiene beneficios hubo que trabajarle después hay sometimiento a los esquemas preestablecidos y sin poder de acción para modificarlos pues hay este sometimiento porque nosotros estamos en la zona de confort y preferimos no hacer nada porque si tenemos que hacer algo tenemos que movernos y nosotros no nos movemos sino hay algo de por medio la capacitación la revolución el cambio de paradigma el cambio de conciencia la construcción de una revolución cultural pues tiene trabajo aparte de mis ocho horas de trabajo a lo mejor me pidan que tenga que ocupar una hora más y cómo creen que yo le voy a dar una hora a ustedes si está el Netflix o está cualquier otra cosa estoy a punto de hacer una propuesta de capacitación por Netflix con actores de primer nivel a ver si lo vemos o a lo mejor me va a decir Netflix no, no lo hagas porque no te lo puedo aceptar porque entonces se van a desafiliar muchos de esta aplicación por eso ya no es divertida ya no es rentable después sindicatos y agremiados acostumbrados a recibir canonjías económicas y perdón a cambio de sus faltas laborales o sea cuando utilizamos el sindicato pues cuando llegué tarde cuando tuve una falta injustificada que no justifiqué cuando llegué en estado inconveniente cuando sustraje algo de mi fuente de trabajo es cuando voy y busco al sindicato y quiero que en ese momento sea efectivo que truenen los dedos y se me perdone mi falta que truenen los dedos y que diga el patrón sí señor patrón usted tiene la razón fíjense que el sindicato en el modelo español a mí me sorprendió mucho que los países vascos son los primeros generadores del orden y de la sanción tú llegaste tarde no te lo justifico al contrario tienes tu sanción laboral y tienes tu sanción sindical llegaste en estado inconveniente bueno ya ni te digo pierdes tus derechos sindicales un mes el sindicato es el primer generador del orden porque cómo se entra la negociación colectiva pues con los mejores trabajadores no con los peores y si no hemos podido transformar este modelo es porque no queremos transformar nuestros hábitos se acuerdan que al principio les hablaba de la construcción de la realidad social nosotros institucionalizamos esto y el trabajador sindicalizado es un trabajador con suprapoderes es intocable no lo puedo correr porque viene el sindicato no le puedo llamar la atención porque viene el sindicato y entonces en qué lugar estamos poniendo al sindicato qué desprestigio estamos dejándole caer si ustedes creen que el modelo sindical está en crisis y que los líderes son corruptos es porque sus agremiados lo han permitido y son igualmente corruptos y lo dice el dicho mexicano tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata si yo sé que se está haciendo un acto de corrupción o se está empleando mal algo y me quedo callado estoy en colusión con ese acto altos niveles de corrupción en agremiados representantes y procedimientos es tristísimo que los miembros de un comité que salen y se incorporan nuevamente a las bases de trabajadores son los más críticos y dicen yo ya estuve ahí ya sé lo que se puede hacer y antes los escuchaba y decía a ver pues dame la receta ahora ya no los escucho les digo y por qué no hiciste nada para cambiarlo cuando estuviste ahí porque tenía un maestro Héctor Enrique de la Garza Toledo que alguna vez me dijo Alberto no se mueven de la silla porque la silla es afrodisiaca da mucho placer y nadie quiere perder ese placer vas a moverte cuando sales de la silla y vas a criticar todo cuando estás fuera del poder y de los beneficios y dense cuenta que las personas con más años dentro de un sindicato o que ya estuvieron en comité son los más críticos son los más analíticos pues claro porque saben lo que se puede hacer y los que no han llegado quisieran llegar no a transformar sino a satisfacerse de esos beneficios y recibir ese placer le voy a adelantar un poco porque ya todo esto lo expliqué y ahí va fíjense tengo un análisis personal por eso les decía que los que construyen los modelos y los que construyen la hegemonía si lo hacen basado en teorías yo hago este análisis basado en el libro de economía y sociedad de Max Weber sobre todo el capítulo tercero que nos habla de los tipos de dominación yo me imagino este libro es del siglo XIX finales yo me imagino a los ideólogos del partido revolucionario institucional que les llegó a sus manos dijeron mira aquí está la receta perfecta para la dominación de la sociedad mexicana primero nos dice Max Weber hay un tipo de dominación que es la dominación tradicional esta dominación tradicional descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la obediencia a los señalados por esta tradición para ejercer la autoridad y setenta y pico de años creíamos que estábamos bien con el PRI todavía tuvimos el descaro y la desfachatez después de que cambiamos a otro partido de decir que regrese el PRI porque él robaba pero nos dejaba robar porque él estaba bien pero nos hacía estar bien fíjense dijeron van a querer lo tradicional no van a querer cambiar porque cambiar cuesta y entonces cada sexenio en diferentes partes del país en el mismo país seguíamos votando por lo mismo ¿por qué? porque nos satisfacía nos daba nuestra pelotita nos daba nuestra fiestecita nos daba nuestro billetito nuestro uniforme fíjense ellos entendieron perfectamente que ejercerle la dominación tradicional y todavía en sindicatos los últimos 20 años han sido nominados por una o dos familias y se lo pasa el primo al tío el tío al hermano lejanos cercanos por las mismas familias basados en esta dominación tradicional hay otro tipo de dominación que nos dice Beber que es la dominación legal descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por estas ordenaciones ejercer la autoridad después ah mira él es abogado y tiene maestría y tiene doctorado él debe ser nuestro líder y además ya fue jefe de departamento ya fue jefe de área ha tenido muchos cargos tiene una autoridad legal es reconocido pues hay que votar por él y fue cuando en el periodo del pan los dos periodos del pan seguidos no nos vendieron la idea de los headhunters estos que estaban cazando a las mejores cabezas para ponerlas al frente de las secretarías y de los puestos ejerciendo una autoridad legal son los más preparados hay que seguirlos y después viene el tercer tipo de dominación que es la dominación carismática descansa en la entrega extracotidiana a la santidad heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas o sea los latinoamericanos y los mexicanos somos una cultura muy curiosa digna de análisis porque nos gustan los héroes nos gusta Zapata nos gusta Villa nos gusta el Che Guevara nos fascinan y entonces al interior de las organizaciones políticas sociales sindicales nos gustan los héroes aquellos que se levantan en la asamblea y dicen eres un ratero eres un corrupto eres esto no dicen cómo lo supieron y qué van a hacer pero tuvieron el valor que los otros 900 no tuvieron de levantarse se convierten en nuestros héroes y empiezan a ganar esa dominación carismática muchas veces ni se sabe en el estatuto bien pero dicen en el artículo 51 se está violentando en este momento y todos si se vuelve nuestro héroe y adquiere una dominación y ahorita vamos a ver esta dominación cómo se refleja en la legalidad en la legitimidad en la obtención de poder y en la construcción de liderazgo que por más de 70 y pico de años bueno ya más de 100 años se ha ejercido en México nosotros felices entonces estos tres tipos de dominación nos llevan a las características de los tres tipos de liderazgo en México en su sindicalismo primero está el liderazgo tradicional que se basa en la creencia de la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados y esto deriva en estos dos grandes fenómenos en la gerontocracia o sea en los sindicatos las personas con más años son los que tienen el más sabio poder y hay que irlos a consultar a ellos sin darnos cuenta que también al paso de los años están generando grandes resentimientos y entonces todo les parece mal y son los primeros resistentes del cambio y siempre dicen es que en tiempos pasados eran mejores porque éramos más cercanos y no es cierto era lo mismo el otro mal que genera el liderazgo tradicional es el patriarcalismo y mujeres ya no lo pueden permitir si echan un ojito en la sala el 80% son mujeres están adquiriendo conocimientos herramientas poder pues cámbienlo y transformen esto cambien esa dominación tradicional cambien esas familias tradicionales déjenlas de apoyar muchas veces me dicen ¿cómo hacemos ese cambio? pues simplemente dejen de apoyar esas familias simplemente cambien y construyan nuevos liderazgos simplemente sálganse de esa relación ya viciada que ya demostró que lo único que hace es perpetuar el poder al final de la exposición voy a hablarle de cinco poderes que tenemos nosotros para revitalizar el sindicalismo y una de ellas es el poder de decidir nosotros decidimos a quién apoyar nosotros decidimos a quién perpetuar así que la próxima vez que digan estamos muy mal en el sindicato es porque ustedes han decidido que así sea porque ustedes tienen el poder de cambiarlo bueno después está el liderazgo legal ¿qué ha generado este liderazgo legal? pues los males del modelo burocratizado compadrasgos clientelismos corrupciones aviadores favores sexuales favores personales y vasallaje el liderazgo legal sin un seguimiento y sin un contrapeso genera eso llegan los amigos los compadres los acercados las amantes los amantes y los esclavos que voluntariamente van y le dicen haz conmigo lo que quieras yo estoy aquí para protegerse y si alguien te va a dar un fregadazo primero a mí y después a ti ¿y quiénes fueron los que se fueron a ofrecer? ¿quiénes fueron quiénes son los que van a ofrecer los favores sexuales? ¿quiénes son los que van a ofrecer los favores personales? ¿quiénes son los que se ponen de carne y cañón? no hay una convocatoria explícita pero vamos y nos formamos al otro día de la elección o en el mismo día de la elección mi líder ya sabe que aquí estoy para lo que se le ofrezca y cuando digo lo que se le ofrezca es todo y de veras que me he encontrado en diferentes sindicatos no voy a decir nombres que un día tristísimo esto que voy a platicar y eso porque vi ahorita un amigo estábamos dándoles un curso de conciencia y de generación de nuevos liderazgos y estamos diciéndolo todos los males del viejo liderazgo y todos los agremiados ahí presentes sí, ya no hay que permitirlo que no es que entra el líder minutos después y todos se pararon a besarle la mano a tomarse la foto o no, Cuauhtémoc qué triste o sea nosotros somos los que generamos esto después está el liderazgo carismático qué genera esto fíjense que se convierte ese liderazgo carismático que llegó con buena voluntad y buena disposición de cambiar y de mejorar que se racionalice y entonces al racionalizarse se gerontocratiza o se patriarcaliza o que se tradicionalice y que se vuelva burócrata con todos sus males o sea le damos tanto poder al héroe oh por fin llegó el que queríamos que llegara va a cambiar las cosas no es cierto al otorgarle tanto poder se vuelve lo mismo que estaba él criticando y lo mismo que estaba él combatiendo porque no hay un poder que le genere contrapeso después está la rutinización del carisma o sea el carisma impacta en un primer momento después lo rutinizamos se vuelve parte del día a día ya ni nos impacta hay otro curso de capacitación pues ya sabemos ya no vamos se va a hablar de lo mismo una nueva acción no es nueva acción ya se ha hecho o sea ya el impacto del héroe pues es el impacto de la película como va a pasar hoy cuando terminemos la conferencia vamos a tener 15 minutos de reflexión lo que dijo ese loco pues tiene algo de razón y hay que hacer un cambio en el mundo pero ya para la comida ya se nos olvidó ya ni les digo para mañana para mañana la inercia de este heroísmo pues ya se acabó se agotó la gasolina ya no se acabó qué cambio está loco mejor que me sigan dando mis prestaciones como están y que no me pidan hacer nada y todos estos tres tipos de liderazgo sea el que sea dice Weber que se burocratiza qué es la burocratización en su aspecto positivo es un instrumento de administración para favorecer a la sociedad en general y en su aspecto negativo utiliza su posición para perpetuar su control y dominio los tres tipos de dominación que se transforman tres tipos de liderazgo su objetivo es tener el control total y el sometimiento total de la sociedad o de los agremiados van a decir entonces si estamos tan acorralados qué podemos hacer bueno ya para terminar con esto aparte de Weber Weber nos habla de diferentes acciones que puede realizarse con el colectivo o con la reflexión la primera acción es la acción social racional con arreglo afines pero cómo lo hemos utilizado en México en México lo hemos puesto o le hemos puesto a eso que Weber le llama acción social racional con arreglo afines el fin justifica los medios nosotros decimos ah mira el resultado de la legitimidad de la racionalidad del ejercicio de liderazgo nosotros lo justificamos en que todo lo que tengamos que hacer tiene que hacerse con tal de que estemos bien por eso les pongo ahí los intereses individuales de poder están por encima de los colectivos y por eso cuando nosotros formamos parte de esos intereses individuales o de facción estamos tranquilos y callados no hay por qué patear el pesebre si estamos a gusto hay que patear el pesebre cuando ya no tengo esos beneficios y entonces fíjense qué viene con esto el desprestigio de las organizaciones sindicales la pérdida de sus fines y objetivos históricos la corrupción el clientelismo y el nepotismo y yo lo meto todo en la frase el mejor sindicato es el que no existe y le damos elementos a eso o sea para qué quieren un sindicato si es corrupto para qué quieren un sindicato si no lo representa a todos para qué quieren un sindicato si ya ni siquiera el sindicato sabe para qué fue creado ni cuál es el objetivo después Max Weber nos dice hay una acción social racional con arreglo a valores y nosotros le pusimos el poder lo justifica todo o sea si Weber viviera en este tiempo y viera este análisis seguramente me pondría una sacudida y me diría entendiste todo mal pero si es cierto los mexicanos así lo traducen y para que el poder lo justifique todo para mantener el poder hay que entregar todo y cuando digo todo es todo y hace rato les puse ejemplos nosotros somos capaces de entregar voluntariamente y eso me recordó el discurso de la el discurso de la entrega voluntaria de Etienne de Lavoisier y Etienne de Lavoisier y decía estaba en el medievo y él dice veo las carretas tiradas por bueyes y los bueyes van tranquilos y a gusto caminando tirando de la carreta recibiendo látigos y no hace nada porque son inconscientes porque en su vida han tenido otra cosa que no sea eso y en ellos los entiendo pero en los en los ciudadanos serviles no lo entiendo porque nosotros hemos vivido y hemos visto otras cosas que son diferentes a ellas y entonces nosotros entregamos todo contra el de tener el poder y esto genera el modelo corporativo de sindicatos líderes todos poderosos y agremiados sin voz ni voto a cambio de canonías económicas después está la acción social afectiva y nosotros le pusimos el líder se le quiere por sobre todas las cosas es mi líder lo tengo que amar lo tengo que idolatrar o sea gracias a él tengo todo esto y gracias a él voy a tener más cosas lo elevamos casi al grado de santidad y entonces qué se nos pide para cumplir con esta situación la fidelidad y defensa del líder amado de veras yo en diálogos con diferentes gremios con diferentes trabajadores cuando les digo oiga esto se está haciendo ¿cómo cree? o sea si este líder casi casi nos salvó de ahogarnos en el río Nilo él abrió las aguas y hizo que pasáramos y transitáramos por todas esas penurias y ahora nos liberó de la esclavitud de los egipcios ¿cómo se atreve? si es casi casi nuestro Mesías y ahorita que veo sus caras y que asienten digo me enoja más pero bueno esto que ha generado la pérdida de la objetividad y fragmentación de la unidad y generación de grupos antagónicos porque hay personas que sí tienen anteojos y sí ven y que sí tienen ojos y sí los usan y que se dan cuenta que no es un Mesías y entonces están los que defienden al Mesías y los que no defienden al Mesías y aquellos que tampoco defienden al Mesías y que creen que hay otra opción y qué bueno que hay esta fragmentación pero ojalá todos tuvieran objetividad hicieran análisis reales y la cuarta la acción social tradicional nosotros le pusimos es mejor malo conocido que bueno por conocer y sí siempre llegan a las elecciones y bueno ya está esta persona pues ya estuvo dos veces pero no lo hizo tan mal en ese momento empezamos a pensar y decimos siempre han gobernado y no lo hacen tan mal o sea para qué me expongo a que venga otro y lo haga peor o a lo mejor él ya no me beneficia o a lo mejor no le caigo tan bien y salgo del grupo de la élite de los privilegiados ¿qué ha traído esto? pues agremiados acostumbrados a extender la mano criticar en lo obscurito porque además las asambleas se hacen para generar propuestas de acción y nosotros lo hemos vuelto el lugar donde exponemos a los compañeros lo ridiculizamos y lo sometemos y también se ha utilizado como estrategia de los comités para calmar aquellos disidentes y nos dejan la crítica en lo oscurito pues a nosotros a los que podemos hacer un análisis o que no estamos a gusto y en lo oscurito nadie nos ve y podemos decir todo lo que no decimos en tribuna entonces ¿para qué sirven las asambleas? cero ganas de participar y por ende muerte a la democracia la democracia está ya en el papel legal la democracia sindical del 2019 para acá y si nosotros no la ejercemos pues no nació no va a crecer no se va a desarrollar y va a pasar rápidamente a la muerte no hay que permitir eso y entonces ¿qué pasa en México? he hablado de ese modelo y ya lo expuse les voy a poner el antes del 2019 con la democracia y el después si pensábamos ingenuamente o yo pensaba ingenuamente que después de la democracia libertad participación y todo eso iba a haber un cambio dramático y drástico pues no fue así ¿por qué no fue así? porque en el 2019 fíjense ahí en México teníamos la participación de los trabajadores sindicalizados en la población asalariada del país era del 22.33% y pasó al 22.42% ¿qué dice eso? que no pasó gran cosa que no cambió que ni los trabajadores hicieron nuevas estrategias de sindicalización ni los sindicatos hicieron nuevas estrategias de sindicalización y nueva agremiación no pasó nada después de acuerdo con información de la plataforma indicadores y estadísticas de la reforma laboral Interlap el número de trabajadores asalariados pasó de 19.764.840 a 22 millones y más del 70% de los trabajadores tienen contratos como personal de confianza entonces no cambió nada al contrario se incrementó los contratos individualizados no colectivos que no permiten una sindicación o que no permiten un mayor crecimiento de los sindicatos y el tercer dato porque nada más puse tres los trabajadores sindicalizados en el primer trimestre del 2019 eran 4.413.412 respecto a los trabajadores asalariados cifra que se incrementó 16% considerando el mismo periodo de 2024 con 5.119.000 somos más de 120 millones solamente 5.220.000 están agremiados en un sindicato y los demás trabajadores ¿qué? ¿hay posibilidad de meterlos al sistema de aseguramiento de trabajo? pues sí si hay manera pero los sindicatos y los trabajadores no han hecho nada no han generado vínculos no se han estrechado no se hablan es más en las instituciones y lugares de trabajo parece que hay un pleito entre el trabajador sindicalizado y el trabajador de otra relación el trabajador sindicalizado como es casi hecho por Dios pues ve al al orco trabajador de otra relación y dice yo no me junto con él no tengo por qué juntarme con él y el artículo 356 de la ley federal de trabajo dice que el sindicato defiende a todos los trabajadores e impacta a todos los trabajadores entonces mis trabajadores elitos sindicalizados empiecen a estrechar relaciones con los no sindicalizados tienen que generar más fuerza todos somos parte de la misma clase económica y tenemos el mismo problema si dejamos de trabajar no tenemos para seguir subsistiendo y entonces fíjense dos cuestiones de dos personas que yo admiro y respeto el primero de ellos es el doctor Alfonso Bousas que es el coordinador del observatorio laboral para la reforma laboral el cual comentó los sindicatos han dejado representar los intereses de los trabajadores así de claro podrán tener 20 mil actividades vinculaciones y lo que tú quieras pero lo que gana es la abstención es decir el trabajador de a pie no le importa la existencia de la organización sindical y es que ya hay una separación ya hay un divorcio es el trabajador no creen en el comité no creen los líderes ni bien intencionados ni mal intencionados y no me importa si vives o mueres mientras me sigan cayendo mis prestaciones y además yo a los 65 me jubilo y me voy y ya recibí lo que tenía que recibir no me importa lo que pase después la base del sindicalismo siempre lo digo siempre me digo a mí mismo Alberto no vais a decir la base del sindicalismo y termino diciéndolo la base del sindicalismo son dos solidaridades la solidaridad intergeneracional y la solidaridad intergremial la intergeneracional nos dice que leguemos todos los derechos a las próximas generaciones y ya tenemos una deuda las próximas generaciones no tienen estabilidad laboral las próximas generaciones no tienen la oportunidad de seguridad social ni de pensión ni de jubilación por personas que pensaron a mí no me compete yo no hago nada y somos nosotros una parte y otros que fueron atrás y la intergremial es que ningún trabajador del gremio trabaje por menor salario o en menores condiciones por lo menos entre los maestros que yo conozco de diferentes universidades públicas y privadas hay diferencias abismales tengo amigos que les pagan 50 pesos la hora y tengo quienes ganan 1500 pesos la hora entonces no estamos haciendo nada como trabajadores eso es lo que nos dice el doctor ay perdón sí Alfonso Bousas después nos dice la compañera Inés González que es actualmente la secretaria del trabajo y fomento al empleo en la ciudad de México pienso que las organizaciones ya hechas no es que estén afiliando nuevos grupos de trabajadores lo que estamos viendo es como un reagrupamiento de sindicatos ya existentes que creo que lo interesante puede ser en algunos casos habría que analizar en qué si no están viendo que su secretario que su líder tradicional no está permitiendo los cambios ellos dicen nos vamos y lo hacemos pero yo creo que no estamos viendo un impacto en afiliar a los nuevos trabajadores ¿qué nos está diciendo Inés aquí? nos dice que los sindicatos solamente hacen lo que tradicionalmente han hecho no quieren aventarse el gran problema de afiliar nuevos trabajadores con otras relaciones laborales y demandar y hacer todo el procedimiento jurídico y hacer acción sindical no quieren es mejor seguir manteniendo mi terruño mi feudo mis agremiados mi contrato lo que ya tengo y cierra diciendo no van a buscar nuevos trabajadores afiliados porque es más fácil disputar un contrato colectivo es muy difícil la sindicalización inicial de los trabajadores porque los trabajadores no están al 100% informados de sus derechos y cuando no tienen claridad de sus derechos tienen miedo y prefieren no meterse a una organización y luego recordé mis clases de la universidad cuando hablaban de instituciones sociales formales e informales y decía que las y recuerdo al maestro que decía que las instituciones formales daban certeza y certidumbre a la ciudadanía y aquí Inés me dice que los trabajadores tienen miedo entonces quiere decir que no creen en las organizaciones formales quiere decir que no creen en los sindicatos quiere decir que no creen en la ley ya sea porque no la conocen o porque no la han visto en acción o porque no creen en los hombres claro pero lo más grave es que entonces no la han visto en acción es como la democracia en México me acuerdo que tenía yo un debate con un maestro de la UAM y él me decía no es que Alberto tú eres muy crítico con la democracia la democracia está en crecimiento es un árbol que va a florecer muy pronto dije qué ingenuo eres en México apenas están echándose las raíces de la democracia no me hables de un árbol porque del 19 al 24 son 5 años y apenas están saliendo las raíces y ni siquiera le estamos vitaminando bien y le estamos echando el agua correcta no están recibiendo el sol suficiente porque los trabajadores no lo activan no me hables de un árbol y entonces esta pérdida de credibilidad de las instituciones impacta directamente al número de afiliación de trabajadores y bueno fíjense qué nos dice la OIT acerca del futuro de los sindicatos ojo con esto si esto no los mueve y no los acude a revitalizarse no va a haber otra cosa nos dice se aprecian cuatro posibles escenarios para los sindicatos el primero la marginación la continuación de las tasas de sindicalización descendentes en combinación con el envejecimiento de los sindicatos esto puede derivar en la marginación gradual de los sindicatos por el mundo los agremiados ya tienen su edad y cada vez se van haciendo más viejos no nos hacemos más jóvenes y no estamos afiliando nuevos trabajadores no es necesario que haya políticas para desaparecer al sindicato el mismo sindicato está generando sus acciones para desaparecer si no afilia nuevos trabajadores nuevos tipos de relaciones y no lucha por un mayor número de trabajadores pues va a desaparecer cuando ya sean 19 pues ya pierde el registro cuando se vaya el último trabajador para formar los 20 se acabó y yo les preguntaría hagan una reflexión de cuando ustedes entraron al sindicato cuántos agremiados eran y ahora compárenlo con cuántos agremiados son y la tasa descendió la siguiente pregunta es cuántos trabajadores son mayores de 40 años y cuántos menores y ese es el tiempo de vida que le queda a los sindicatos el segundo punto es la dualización los sindicatos defienden su posición actual prestando servicios a los trabajadores más próximos a ellos y de sectores en los que son fuerte por ejemplo trabajadores de grandes industrias del sector público o que tienen una relación de empleo formal esto se haría a costa de trabajadores más precarizados o de sectores menos representados ¿qué es esto de la dualización? que los sindicatos están haciendo lo que tradicionalmente hacen y representan a los trabajadores que tradicionalmente han representado y entonces hay otras organizaciones como organizaciones de abogados por ejemplo está otro tipo de organizaciones como la red de mujeres sindicalistas la universidad obrera de méxico bufetes de abogados laboralistas que están haciendo el trabajo del sindicato tú no quieres representar a los trabajadores que tradicionalmente representas o ahí está la diputada margarita no quiere representar otro tipo de trabajadores pues aquí lo hago yo y además me gano un dinero se está dualizando y entonces la credibilidad que ya está perdida en los sindicatos se pierde más frente a esas organizaciones de especialistas que hacen lo mismo de todas maneras me van a cobrar y lo hacen bien y además hasta mi amigo es porque no se esconde cuando ganó la elección o cuando ganó el juicio no cierra la puerta no deja de visitarme o saludarme al contrario me da seguimiento para seguirme prestando servicios se dan cuenta como esta erosión no viene nada más del modelo en crisis de todo esto viene también de la creación de nuevas la sociedad es dinámica y en su dinamismo crea nuevas organizaciones el tercer posible escenario pues es la sustitución los sindicatos se afrontan las competencias de otras organizaciones tales como organizaciones no gubernamentales otras agencias de intermediación abogados laboralistas o empleadores por ejemplo mediante formas alternativas de participación de los trabajadores gestionadas por los directivos y sin la participación de los sindicatos es tristísimo que en México todos los que le están metiendo lana a la capacitación después de la reforma sean los extranjeros está Partners of America están los canadienses está la Frederick Edberg y los sindicatos que tienen un patrimonio propio y una secretaría de capacitación que han hecho en estos 100 años se ha hecho más por organizaciones extranjeras en 6 años que lo que se ha hecho en los sindicatos con patrimonio propio y con secretaría propia por eso el tercer punto es la sustitución ya no necesitamos a los sindicatos si vienen nos dan el curso y además gratuito y además confortablemente con cafecito galletas té aire acondicionado a gusto el sindicato que dice pues vete con Margarita y vete con Alberto a la universidad obrera y ahí tómenlo yo no gasto eso lo uso en gastos de representación personal y el cuarto y es lo que a mí me gustaría la revitalización la revitalización nos dice que los sindicatos buscan tácticas y coaliciones innovadoras a fin de organizar y defender a todos los trabajadores de reforzar un diálogo social incluyente y eficaz ¿se acuerdan todo lo que entró porque entró en crisis el modelo? o sea el tutelaje el sometimiento la pérdida de derechos el liderazgo impositivo pues tenemos primero que resarcirlo tenían que saberlo y perfectamente conocerlo y moverse para cambiarlo llegar a cero y ahora tenemos que empezar a buscar estrategias tácticas relaciones nexos acercamientos cambios de paradigmas cambios de conciencia o sea no va a ser fácil construir el nuevo modelo no y además el viejo modelo no se quiere morir muta se transforma le cambia formas le cambian nombres había una propuesta de la CTM de regresar al tripartismo o sea eso es borrar la democracia y la libertad sindical y volver a someter a los trabajadores a tres personas Estado patrones y líderes de federaciones y confederaciones afortunadamente no dejaron las facciones de Morena y PT que avanzara pero fueron por los legisladores no fueron por los trabajadores organizados ahí si vayan y manifiestense no al tripartismo no a reformas o propuestas de reforma lascivas para los trabajadores pero para eso tienen que informarse tienen que leerlas tienen que analizarlas y bueno la vía hacia la revitalización fíjense como aquí cuatro puntos básicos el primero organizar y prestar servicios a los nuevos afiliados como trabajadores jóvenes trabajadores de la economía informal o de la economía de las plataformas digitales celebro el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y ya tiene la iniciativa de ley para los trabajadores de aplicación se dan cuenta como el gobierno hace todo lo posible por revitalizarlos pero ustedes no los compañeros de la UNTA que es la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación 10 años trabajando en su organización en la generación de la propuesta sin un peso porque no tenían cuotas sindicales poniendo de su tiempo libre o de su trabajo para esa ley se dan cuenta que cuando se quiere se puede es parte de la revitalización incluir a estos en nuestras luchas el primer día hace ocho días les decía no se tomen la foto mejor aprovechen para conocerse intercambiense teléfonos y empiecen a construir una red aquí hay más de 100 sindicatos después de estas seis semanas esperaría 100 invitaciones a la diputada Margarita a los ponentes a hablar en sus sindicatos a llevar esas reflexiones allá a despertar a revitalizarnos revolución cultural de conciencia el punto dos hablar o actuar con una sola voz hablar o actuar con una sola voz comprendiendo esto como la capacidad de actuar colectivamente en todos los sectores a nivel nacional regional y mundial es tristísimo que la libertad sindical la utilizamos al revés en su forma negativa en lugar de tener un sindicato tenemos seis y los seis sindicatos están peleados a muerte así cuando va a haber una unicidad una fortaleza y un movimiento de trabajadores que avance y los seis sindicatos tienen la razón y tienen la verdad si nosotros les preguntamos a cada uno de ellos dicen me creé porque no era representado porque no era escuchado porque eran intereses personales y llegan forman su sindicato y pasa lo mismo y de esos otros sindicatos sale otro sindicato hay otro sindicato yo ya les digo ya dejen de darles de cenar después de la medianoche o dejen de echarles agua después de la medianoche porque se reproducen como gremlin y va a pasar lo mismo que en la película de los gremlins van a terminar en un caos total terminando con lo que tenían y reinando el caos el tercer punto es asegurar una gobernancia interna apropiada mediante un conjunto de normas transparentes que rijan de el mandato la gestión las elecciones y las actividades sindicales para asegurar la gobernanza tristemente tenemos que cumplir la ley tenemos que conocer nuestro estatuto y tenemos que hacerlo cumplir y valer eso es gobernancia que nosotros conozcamos las normas y las hagamos cumplir y pues para ello tendríamos que tener cursos de inducción sindical inducción al estatuto análisis del estatuto reformas posibles estatutarias y modificaciones y adecuaciones de acuerdo a los entornos tendríamos que hacer siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo las trabajadoras del hogar organizadas en CASE que es el centro de capacitación y liderazgo para la trabajadora del hogar recibe capacitación en los domingos en su día de descanso y ya consiguieron el seguro social están consiguiendo que se incluya en la agenda 2030 del país están posicionadas mejor que cualquiera de ustedes y tienen un mejor reconocimiento ¿por qué? porque trabajan porque sacrifican porque se mueven porque hacen porque se revitalizan y no son un sindicato hay otro sindicato que hace otro trabajo tomemos estas experiencias tomemos la experiencia de lo que hicieron los chilenos cuando allá toda la educación es privada cuando a pesar o a más de ser privada querían subir las cuotas y querían reducir el transporte para los estudiantes vean como todos los gremios sindicales salieron a las calles y se unieron vean lo que hicieron en Francia cuando quisieron modificar el sistema de pensiones a eso me refiero cuando tenemos que tener rosa internacional cuando tenemos que tener un ojo en el país en nuestra realidad y otro ojo en el extranjero porque yo les dije al principio todos los modelos sindicales entraron en crisis hay que ver cómo resolvieron esas crisis y hay que ver cómo lo hicieron para salir avante y el último punto es reforzar el diálogo social eficaz e incluyente sobre las cuestiones de hoy y del futuro tenemos un discurso ya desgastado compañeros la revolución compañeros la democracia ya se acabó hay que renovar el discurso hay que cambiar el paradigma hay que incluir teorías nuevas y para eso hay que revitalizarnos ya para terminar fíjense ahí está la crisis de la que les he estado hablando todo el día de hoy que es la crisis sindical del modelo corporativista que trajo consigo liderazgos sindicales verticales y tradicionales luchas aisladas de sindicatos tradicionales lo decía bien la diputada al principio estaban los trabajadores ferrocarrileros trabajando por un lado los electricistas por otro lado los maestros por otro lado férreos y gracias a ellos se lograron muchas cosas pero aislados les decían a todos los trabajadores vengan vamos a hacer un paro nacional me acuerdo de eso y de ahí sale lo del líder charro y un líder va con el gobierno y le dicen están tratando de organizar para hacer un paro nacional y a ese líder le apodaban el charro por eso es el liderazgo charril aquel que está del lado del patrón o del estado estas luchas aisladas dejemos que los maestros se mueran allá dejemos que los trabajadores de la cámara de diputados se mueran por acá los del CONALEP por allá dentro de poco va a estallar la huelga de bachilleros otra vez el viernes va a estallar la huelga de monte de piedad pasen por ahí denles por lo menos el apoyo y un like o difunda falta de participación y pérdida de credibilidad de las acciones y estrategias obstaculización o baja participación de las mujeres en la vida sindical siendo más trabajadoras porque participan menos van a decir porque no nos lo permiten pues túmbelos quítenlos ustedes quítenles el apoyo dejen de organizarles las fiestas dejen de organizarles los mítines dejen de organizarles la imagen y empiecen a construir su imagen y su participación porque esos hombres que están alquilosados ahí están soportados por las mujeres son las organizadoras son las líderes son las que llevan son las que hablan son las que se enfrentan quieren un cambio háganlo desvinculas invisibilización de grupos vulnerables y violencias laborales y acoso sexual por mucho tiempo no se habla de esto o sea se esconde la basura abajo del tapete siempre ha pasado siempre claro que ahora hay una mayor apertura a estos temas pero siempre ha pasado desvinculación con los nuevos movimientos sociales, culturales ecológicos y tecnológicos el sindicato piensa que solamente está para siempre que les pregunto ¿para qué está el sindicato? para defender los derechos acá dijo que no está la ley para eso un sindicato genera acciones reivindicativas un sindicato genera estrategias de crecimiento no está para defender derechos para eso está el derecho laboral y las instituciones está para hacerlo valer y si se viola hacer acciones y para generar más cosas y entonces ¿qué necesitamos? pues un modelo sindical revolucionario con liderazgos horizontales y transformacionales luchas colectivas y creación de nuevos sindicatos para los nuevos empleos creación de planes de acción uso de planeación estratégica análisis foda reingeniería organizacional o sea dejemos de ser cortoplacistas y dejemos de pensar que nosotros sabemos todo utilicemos las herramientas administrativas utilicemos las herramientas tecnológicas hagamos algo nuevo necesitamos legislación que obligue a la paridad de género pero los diputados no lo van a hacer solos ustedes tienen que venir con sus realidades exponerlas y apoyar la iniciativa necesitamos la incorporación de minorías ya sea por ideología discapacidad preferencia sexual edad o grupo étnico que dejen de ser minorías la democracia fíjense que por eso le decía yo al maestro de la UAM que la democracia en México no existe no vemos el árbol porque el principio de la democracia es reconocer que existen minorías y darles atención para que dejen de ser minorías y tengan un trato igual y por último creación de secretarías de vinculación y atención a la sociedad y apoyo a movimientos sociales es decir la politización y gestión del poder y ya el último tema que toqué es poder y entonces las teorías de revitalización nos dicen que cada uno de bueno que los sindicatos tienen diferentes poderes primero está el poder estructural y nos dice Smash en un libro del 2017 que el poder estructural alude a la posición de los asalariados en el sistema económico se trata de un recurso de poder primario ya que también está a disposición de los trabajadores y empleadores que no son parte de ningún organismo colectivo de representación o sea nos dice ustedes tienen un poder créansela que es el poder de tener dinero en la mano a cambio de su trabajo si ustedes los amenazan de que o cambian sus condiciones o cambian su situación para que haya más explotación ustedes deciden si lo hacen o no porque ustedes venden su fuerza de trabajo y ustedes saben cómo las venden el siguiente tipo de poder es el poder asociativo y este se basa en la solidaridad interna de las organizaciones y también emana de las redes de arraigo ¿qué es una red de arraigo? el que yo me sienta sindicalista el que yo ponga todo mi empeño y trabajo para el desarrollo de las organizaciones sindicales y para el mejoramiento de la vida de los trabajadores esa es una red de arraigo yo no voy a querer que desaparezca porque soy parte de él pero pareciera que nosotros nos jubilamos y dejamos de ser sindicalistas dejamos de ser trabajadores dejamos de ser parte de la sociedad y somos parte élite o si no soy trabajador sindicalizado tampoco me uno a la lucha después está el poder institucional el poder institucional permite a los sindicatos influir en la definición y el debate de la agenda dentro y fuera del lugar de trabajo somos yo siempre les digo los sindicatos tienen dos elementos claves personalidad jurídica y patrimonio propio personalidad jurídica con la toma de nota patrimonio propio con sus cuotas de sindicalización ¿qué hacen con ese poder institucional? ¿por qué no están incluidos en la agenda cotidiana de política pública? si tienen ese poder no están supeditados a que alguien les permita hablar o hacer y además no están supeditados a no tener capital para hacerlo entonces nos estamos robando ese capital y esa representación política y tarde o temprano la vamos a pagar después está el poder social nos dice Levinsky Murray lo definen como poder social de los sindicatos las formas de cooperación que establecen con otros grupos y movimientos sociales imagínense la fortaleza del sindicato de cámara cada vez que alguien viene a manifestarse aquí afuera por inconformidades y que salieran a recibirlo y hicieran lo posible para que entrara una comisión son el centro nodal de todo y podrían dinamitar muchas situaciones igual el senado igual el congreso de la ciudad de México y los congresos locales y también ustedes en el apartado A corren a esconderse y por último este me lo inventé ayer el poder del consumidor digo yo que los consumidores eligen qué productos o servicios compran en base a una amplia gama de factores como precio calidad marca reputación sostenibilidad y valores se puede preferir aquellas empresas que cumplen con la contratación colectiva y respeto de derechos laborales y sean socialmente responsables es un boicot que veo que en las redes hay pues sí hagámoslo efectivo pero digamos por qué no te compro porque no tienes contratación estable no te compro porque vulneran los derechos de los trabajadores no te compro porque no das seguridad social sería diferente en el argumento y bueno quisiera con esto voy a cerrar porque además ya me estoy pasando quisiera de veras que las palabras de Mary Harris con la que voy a cerrar esta sesión nos movieran nos sacudieran y nos generaran un cambio Mary Harris es una señora que muere a los 100 años y más de 80 años peleó por los derechos de las mujeres derechos de los mineros derechos de los trabajadores en Estados Unidos y fue considerada la mujer más peligrosa en Estados Unidos y era una abuelita y sus palabras de siempre eran recen por los muertos y peleen endemoniadamente por los vivos gracias me pregunto respiren va a aceptar comentarios no nada más preguntas si alguien quiere comentar algo allá tenemos Pablo adelante pregunta no se escuchó pero preguntas acerca de la profesionalización de los sindicatos en la vida pública y sindical fíjate esta es una pregunta ya muy trillada siempre me preguntan eso de hay que profesionalizarlos yo siempre voy a responder sí no con esto no quiero decir que sean profesionistas en los cargos sino que sean profesionales en el desempeño del cargo si te asignan la Secretaría de Trabajo y Conflictos acércate lo más que puedas a cursos de capacitación y actualización de derecho si te toca la Secretaría o te asignaron la Secretaría de Relaciones Exteriores o Vinculación al Exterior pégate un buen curso de redes posicionamiento o sea que te profesionalices en tu función y ojo eso es para los líderes ahora les va para los trabajadores profesionalícense ustedes deben de conocer su estatuto deben de conocer la Ley Federal del Trabajo o la de los Servidores Públicos al Servicio del Estado tienen que conocer la Ley del Issste o del IMSS sí básicamente por lo menos la profesionalización es para todos para cambiar esta imagen y para construir un cambio de todos yo les digo a algunos compañeros que son laboralistas de escritorio ellos en su vida se han parado en una fábrica en su vida se han parado en la vida sindical pero si la critican y construyen desde fuera y eso está malísimo para mí pero es igualmente malo para ustedes que quieren desarrollar un cambio positivo en el sindicato que tampoco se acerque a la actualización y a la capacitación entonces tiene que ser para los dos y te decía que está trillada porque siempre lo preguntamos en Guerrero una vez me dijeron oiga y quiénes lo van a hacer y cuándo lo van a hacer fíjense y les dije bueno si no lo hacemos nosotros quiénes y si no lo hacemos ahora cuándo entonces este compromiso de profesionalizarlo es ahora y de todos una más ¿de dónde nos visita compañero y cuál es su nombre? ¿de dónde se acerque? Gracias. 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 Y yo, por eso les decía hace rato, nunca olvidemos de dónde venimos. Y lo que dice el profesor Alberto es bien cierto. Muchos líderes sindicales, estamos aquí en esta cámara del pueblo siendo la voz de ustedes, pues seamos vigilantes qué papel vamos a jugar cada líder sindical, que hoy somos representante popular, porque yo siempre he dicho, si tienes calidad moral cuando fuiste líder y dirigiste de manera transparente a la gente, tienes calidad moral donde quiera que te pares. Pero efectivamente, ustedes son los vigilantes. Decía el maestro Alberto, aquí en esta Cámara lo he dicho y lo sigo diciendo, si verdaderamente los líderes sindicales conocieran cuál es su papel y qué representan, hoy no estarían compañeros que me están esperando, que fueron despedidos y que para acabarla me los llevaron a que se echaran un clavado al precipicio, a veces se está diciendo mentiras, o desconocen el papel o lo hacen adrede para que ese compañero no tenga las herramientas y pueda defenderse. Y entonces yo agradezco la confianza que tienen los compañeros, aquí yo les he dicho, si yo fuera secretaria general aquí del sindicato de Cámara, tengan por seguro que sus derechos serían respetados. Pero a veces me convierto en la secretaria general de los compañeros y compañeras o secretaria de conflictos. Y los señores ganando los grandes millones y haciendo uso de los grandes millones que se tienen dentro de las cotas sindicales, pero efectivamente lo que dice el maestro Alberto, todos los compañeros se esconden debajo de la mesa y cuando hay un conflicto de sindicatos o algo, son los primeros que quieren correr y yo los oigo y dicen, es que tomaron la Cámara, o sí, ¿qué va a pasar? Su horario de trabajo termina a las dos, tres de la tarde, sigan trabajando. ¿Cuándo? Son los primeros los líderes que andan viendo a qué hora sacan a sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que tienen miedo, que no conocen los derechos o están en la mejor zona de confort porque ya tienen un sueldo, porque ya tienen un cargo. Y así están muchos sindicatos, yo lo puedo hablar hoy en Oaxaca, viene una elección y hoy los hermanos del gobernador, el gobierno metido con los burócratas, quién encabeza una planilla, quién encabeza y los trabajadores felices, con todo respeto porque les van a dar una plancha, porque les van a dar una sábana, porque les van a dar una cacerola, en estos tiempos donde se celebra el Día del Empleado Síndical. Entonces, hay mucho que reflexionar y nos podemos llevar días y meses, pero si alguien no hace lo que le corresponde, de organizarse y decir vamos, la diputada y los líderes que si queremos trabajar, ya sufrimos una gran experiencia, por defender los derechos de los trabajadores, dijimos vamos y dijimos vamos a que nos metan a donde quieren meternos para ver si verdaderamente ahí acaban con tu lucha, con tus ideales y cuando volteamos vemos que los trabajadores ya no apoyan porque están en su zona de confort donde muchos están cayendo. Así es que hay mucho tema, todavía tenemos varias horas para continuar en este taller, agradecemos muchísimo al maestro Alberto su gran ponencia que dio el día de hoy y ojalá y todos y todas hagamos esa gran conciencia, nos van a respetar cuando unamos fuerzas y cuando digamos ya basta de que no me dejes entrar, ya basta de lo que están haciendo, pero como efectivamente se está prostituyendo cada día más el liderazgo sindical, porque hoy van por la lana, hoy van por los privilegios, hoy van cuantos familiares meten a trabajar y se olvidan de lo más importante y la gente deja de creer y se vuelve apática y mejor dice yo aquí tomo mi silla y espero a jubilarme y a pensionarme y a ver quién viene a hacer el trabajo. De verdad que muchísimas gracias compañeros y compañeras, aquí estamos como siempre para servirles, Margarita García y la bancada del Partido del Trabajo, tenemos mucha claridad que es ser sindicalista, que es ser representante popular y aquí nos tienen como siempre para escucharlos, para acompañarlos, ¿por qué no? no, pero para luchar juntos, nunca solos. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por tu participación. Gracias diputada por su mensaje. Compañeros, ya para concluir les voy a hacer dos recomendaciones. Una, bueno, como ustedes vieron esta tarde hemos recibido mucha información de valor y para seguir recibiendo ese tipo de información y retroalimentación, les vamos a proporcionar las redes sociales de la diputada Margarita García García García, que son en Facebook, Mago García G, Mago con mayúscula M, García con mayúscula y G al final con mayúscula. Acuérdense, Margarita García García, Mago García G, eso en Facebook, en X, antes Twitter, es arroba margaritagg26. Y en Instagram es mgg oax, o sea, Margarita García García, Oaxaca. También, aparte de esta invitación a seguir en redes sociales, este otro aviso es acerca de la siguiente conferencia, que es nuestra tercera sesión, es el miércoles 23 de octubre, donde se presentan, como ya les adelantó el maestro Romero, dos grandes ponentes invitados que vienen a México a presentarnos actualidades y retos del sindicalismo en Guatemala y la participación de la mujer en Guatemala dentro de los movimientos sindicales. Con esto damos por concluido el programa del día de hoy y les agradecemos su presencia. Buenas tardes.